el 14 de junio del 1959 tropas del movimiento de liberación dominicana un grupo de dominicanos exiliados que después de un periodo de tiempo reuniendo fondos equipos y personas encontrándose en cuba para entrenarse en guerra de guerrillas apoyadas por fidel castro desembarcan en varios pueblos del norte de la república dominicana bajo la dirección del comandante enrique jiménez moya esta insurrección armada fue derrotada desde el punto de vista militar por el ejército y la fuerza aérea dominicana a las órdenes de trujillo